muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa de sabores seguro que se preguntarán por qué es que si vamos a cocinar Raquel está sentada sencillo porque en este lugar tranquilo con mucha paz con mucha tranquilidad es donde vamos a degustar la comida que vamos a preparar en el día de hoy bueno para degustar se debe cocinar así que les invito a la cocina y recuerden hoy estamos en el hotel villa brenda bueno pues ya estamos aquí en la cocina y vengan que les voy a presentar a nuestro chef aunque seguro que algunos ya le conocen aquí está hola Paco aunque me ha llamado Paco pero bueno me llamo Paco es Paco Conte eh dime que tal estoy muy bien y como te va a ti bueno aquí tirando como siempre luchando por la vida que no es poco y quien vence la vida o tu en principio no lo estoy robando pero ahí estamos de batalla todo esto está muy bien bueno y hoy la batalla de la cocina a la que nos concierne hoy cuál es el nombre del plato que vamos a batallar contra el plato de una perejena rellena con carne picada muy bien también lo puedo rellenar con un tariza también simplemente o con otra cosa pero lo de hoy es una perejena rellena que vamos a preparar hoy vamos a rellenar con carne picada ok pues ya lo han escuchado hoy nos toca preparar una perejena rellena con carne picada o sea la perejena la vamos a rellenar de carne picada así que ya lo saben papel y bolígrafo porque nuestra guerra de hoy es berenjena rellena bueno pues chef ya que hemos dicho que ahora no tome su papel y su bolígrafo para la batalla que nos toca hoy en la cocina aquí en sabores ahora nos vas a decir les vas a decir a todos cuáles son los ingredientes que van a tomar anotados para preparar nuestra berenjena de vuelta a rellena berenjena rellena vamos a empezar punto por punto primero para que en la rellena vamos a dar los los ingredientes que llevan no podemos cebolla sí vamos aquí 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 tenemos una cariña picada tenemos aquí la de emergena sí El zanahoria y el tomate Y un poquito el de lauré Que lo tengo aquí Para su perejil Ok Estos son los ingredientes Que vamos a utilizar Para hacer la perejina llena Y después por último Vamos a echar un poquito de tomate frito Que hace lo que yo hago siempre Y a Raúl lo quiere ver Por favor, inclina para que lo pueda ver El frito Hace lo que yo hago siempre Sí La mañana Ajá Más un poquito de queso Un poquito de queso Ok Muy bien Para que lo vamos a utilizar Para que cuando metemos la perejina llena La retomamos encima Y lo metemos al horno Para gratinar un poquito Yo creo que la perejina llena va a estar muy, muy bonita Entonces Sin más preámbulos Vamos a empezar A preparar la perejina llena ¿No? Como verán Yo ya tengo puesto mi delantal Aquí tengo mi trapo Aquí tengo mi trapo Nuestro chef tiene su delantal Y también su trapo Espero que ustedes también ya tengan puesto su delantal Porque nuestro chef nos dirá ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, lo primero que vamos a hacer Como estamos hablando de perejina La de nele Vamos a poner el producto La de nele La de nele La de nele Y la de nele La vamos a lavar Ok Porque siempre hay que lavar Las hortalizas Sí, me parece muy bien Cogemos Un cuchillo ¿Ves? Una capita llena de perejina Esta es más negra que esta, ¿no? Sí Lo son dos perejinas Bueno Cogemos así Cortamos La cabeza de esta manera Y la ponemos así Y la partimos por la mitad ¿Qué vamos a hacer con eso? Una barca Claro ¿Y no cómo rellenamos? Tenemos que hacer una barca, ¿no? Claro Una barca o una canoa ¿Ves? ¿Hay alguna diferencia entre esta perejina y esta? No No hay ninguna Es la misma perejina Para que Esta es la más negrita Es como Como las mujeres Tú puedes tener dos partos El niño sale un poquito más negro que el otro Por lo que sea Diga que sean tus niños, ¿no? Obvio, claro ¿No? Sí Los tres partos son los mismos que la berenjina Mira, ¿ves? Para que no para usted también Vamos a hacer ¿Ves? Tenemos cuatro Esta no la vamos a utilizar Porque mira Como ver Está gastada Tiene un poquito de piso por dentro Sí Y tenemos que tener mucho cuidado Ahora la cogemos y la tiramos en la azula ¿Vale? Seguimos Mira Cogemos la punta más pequeña ¿Cómo hay que hacer la barca? Pues aquí es una barca donde hay que meter cosas adentro Para que no se caigan, ¿no? Claro Vale Hacemos esto Mira, ¿ves? Así ¿Ves? Primero marcamos el lugar Y tenemos que abrir Hacemos esto, ¿ves? Aquí está marcado Sí Apalancamos un poquito aquí Mira, ¿ves? ¿Ves? Ya tenemos la barca, ¿tú ves? A ver ¿Cómo lo llevas? Ahora sí Pues Ya está Ahora mira cómo ha quedado Esta es mía, ¿eh? Muy guapas, ¿no? Las barcas, ¿no? Son cuatro barquitas No, 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 no Ah, vale Son cuatro barquitas Muy bonitas Muy ricas Mira, la tenemos ahí La delante de la tele La delante de la casa Y lo mirando Ahora la cogemos La ponemos En La bandeja Así Cogemos Un pelín de sal Un pelín de sal Lo echamos Así encima Ok Cogemos Aceite de oliva ¿La tenemos aquí? Ok La echamos Encima ¿Ves? Aceitita de oliva Y luego por último Vamos a poner agua Agua Necesitamos agua Cogemos una jara por ahí Va A buscar la jara Una jara Bueno Sí, la taza Sí Poner mi aguita ahí A ver cómo va a quedar derecho Echa agua Echa, pido, echa, echa Echa todo Aguita Echa, echa, echa Luego Un poquito De Orégano Vamos a echar por otro lado Si tengo Si no tengo Tampoco pasa nada Si tengo orégano Guardamos Ponlo y lo dejamos así Orégano 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 Aquí No tengo Ay, pero no se ha metido el orégano No está Pues lo he hecho Es un poquito de hoja de laurel Eso para darle el aroma Simplemente Ok O sea, el que no tiene el orégano Ni modo que no se preocupe Y que no se mate Hoja de laurel Cogemos el papel de aluminio Con cuidado Hacemos esto Vamos a cubrir la bandeja La cubrimos así ¿Ves? ¿Ves? Eso como por arte de magia Se han desaparecido las barcas Ya no están Ya se han escondido Pero muy bien Y nos vamos Al horno Ok Aquí Y Lo abrimos aquí Abrimos el horno Ese es el horno Lo abrimos En el horno A ver Siguiente paso Bueno O ver El siguiente paso Es simplemente ir preparando Los ingredientes De la berenjana rellena Ok Vamos a cortar primero La cebolla Picadito Luego el ajo También picadito Luego Metemos un pimiento Una zanahoria Y otra cosa La berenjana rellena Te acuerdas que Estos salían de la barca ¿No? Claro Estos que salían de la barca También se aprovechan Para el relleno Oh vale No lo sabía Estuve a punto de ir A ver Yo estoy a punto Para seguir Te dije al principio No lo atire Porque Esa botanita Vamos a mezclarlo Con el resto de la verdura El resto de la carne Vale Entonces Yo empiezo Cojo una cebolla Partimos por la mitad Ok Y empezamos a cortarlos En taquitos chiquititos Estos tienen que ser Muy chiquititos A ver Y voy a utilizar Cuatro dientes de ajo No cabezas Esos son dientes Son dientes de ajo La cabeza Es el conjunto De los dientes Del ajo Vale Ok Está picadito Otra cosa La taliza Mira a ver Ya está picado La quita y la cebolla Lo apartamos aquí Ok Y ahora Zanahorias Dame una zanahoria ¿Ves? Podemos hacer una zanahoria Esto sí que tiene muchísimo cuidado Para reportarlo Ya para que no se te vayan los dedos Luego de la minita es así La forma de Taquitos chiquitos ¿Ves? Sí Y muy chiquitos Son los taquitos chiquititos Otra cosa que se me olvidó Sí Que es imprescindible En este relleno de berenjena El apio El apio No tengo apio aquí Pero Te digo que también hay que echarlo Una ramita de apio Que se aplica así también Chiquitito No sé si Conocerás el apio Sí Sí, sí, sí En el mercado Un perejil Un perejil muy grande En el mercado Se ha echado un poquito el apio El apio tiene un sabor muy fuerte Le he echado mucho Un poquito Sí Bueno, todo lo que dice nuestro chef se me olvidó Recuerde, anota esta parte Y sepa que es uno de los ingredientes que van en el relleno Claro Así que hemos dicho apio Que se nos olvidó Sí ¿Sanahoria? No, zanahoria lo hemos nombrado El apio se nos olvidó El orégano que se nos olvidó Y en el lugar del orégano Hemos puesto la hoja de laurel Así que son las dos cosas que se nos han olvidado Y a ti en casa Anótalos En tu receta ¿Te acuerdas de esta berenquena? Sí De la vaca Lo que nos ha sobrado De la lleno También lo picamos Lo picamos Acabamos así Sí Ahora sí Nos debes una canción ¿Canción cuál es? ¿Cómo que cuál es? Si eres el compositor El cantante Eres el economista El no sé qué Pero sí Lo que nos debes es una canción ¿Una canción? Sí A ver ¿De qué cantante? ¿Una canción mía? Sí Una canción tuya Ayer comenzó una y no acabó Así que hoy Una canción Yo voy a cantar una que se llama ¿Cómo se titulaba? Tiene un título en Bubi ¿Cómo era? Me acuerdo que era huérfano Siola 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 Huérfano Siola significa huérfano ¿En qué dialeta? En Bubi En Bubi En Bubi Tenemos un poquito de perejito Vamos a picar Ok Pues ese perejito Se nos está muriendo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Como haga tanto calor Y ya no tiene El agua no está fría Sí Ya que sale mayor Pero bueno no No pasa nada Lo cogemos de esta manera Después de todo eso Vamos A pasar Al fuego Ok Entonces Vamos a coger Aceite de oliva Es verdad Para echarlo Pero poquita Muy poca cantidad La cebolla Se nota que ya he cocinado mucho No Ya me has entrenado mucho ¿Dónde está nuestro cucharón? ¿Dónde está nuestro cucharón? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? A ver Pero no mal es Muy mal Lo siento Esa técnica Vamos a poder A ver A ver A mí también A mover un poquito ¿Tú ves? A ver Está dorando poco a poco ¿No? Sí No puede ser que justo A tiempo de tantos cucharones Que tenemos en la cocina Se nos desaparecen todos Pero eso sí No significa que por la cucharada Nuestro chef se va a escaquear Y no va a cantar Nuestra canción de Chiola A ver Ahora De hecho Sanahoria Estoy me echando ya Porque ya se ha endurrado Sí, ya se ha endurrado Todo ¿Tú ves? Más mangas Sí ¿Ves? Más pescina Muy bien Ok Esto es una mezcla La mezcla La hoja De laurel La roma Este Que huele a Ok ¿Se ve como se está dorando? Sí Ponemos un poquito de agua Vamos a echar Agua ¿El agua para qué? Como las hortalizas Son muy pequeñas Y ahora es así Que suelta un poco Líquido Sí Le damos agua Para que se juegan Ok Por eso Dice esto Ahora sí nuestra canción, ¿no? Nuestra canción Y dale con el tema de la canción Seguro que lo que dices Que dale el tema de la canción Vale ¿Ves? Lo tenemos, ¿no? Vamos a hacer una pizca de sal Lo echamos dentro Ok Una pizca de sal A ver, lo he hecho yo Eso es agua No, pues No tenemos ¿Tú ves? Uh-huh Se tiene que gozer Ok La hortaliza Las dos hortalizas que hemos usado Como verás, hay muy poca grasa Sí Yo siempre Yo siempre aconsejo a los cocineros Cuando vais a guisar Utilizar poco aceite Aunque es aceite de oliva El exceso de grasa No es bueno para el organismo No No es nada bueno Así que Otro concepto Porque yo he visto aquí A muchos cocineros Me gusta utilizar mucho aceite Y mucha sal Así que Por favor, insisto Amas de casa Y amos de casa Poca sal Y poca grasa Muy bien Este consejo es de nuestro chef Y es muy bueno Y es muy bueno el consejo de nuestro chef Así que en casa Recuerden Estamos haciendo un relleno de perejenas Ahora sí el perejil va Nuestro hermano verde Nuestro hermano verde Que no sé qué patrón Sí Nuestro hermano verde Siempre Yo voy a echarle un poquito de agua Porque creo que está un poquito crudo A ver si quiere vamos probando Yo también creo que sigue un poquito crudo Ahora sí Bueno, probamos o no probamos No probamos Lo dejamos un poquito Mientras tanto Vamos a dar un vistazo A nuestras barquitas de berenjena Que nos quema A ver Abriendo Abriendo el horno Cuidado Vamos a desviar un poquito La bandeja A ver Vamos a ver Cómo están esas berenjenas ¿Ves? Guau ¿Ves? A ver Le queda Dos minutitos Ok Tengo un poquito de dudas Aquí hay una que está un poco dura Así que Lo vamos a dejar un ratito Mira que pinta A ver, probar un poquito A ver que pinta tiene esto Wow Mira como están quedando Casi casi están a punto de caramelo Sí, casi Así que Pongamos a salir el horno Y para dentro Mientras tanto Volvemos a la mesa Con trabajo Esto, sí Mientras trabajo Seguimos, ¿no? Sí, continuamos Entonces Tenemos que echar lo último Que es la carne Picada Entonces la cogemos Entonces echame un poquito de agua también Ok, yo voy por el agua Echame un poquito de agua ¿Está bien? Un poquito más Echala todo Tú ves Nos sobra carne picada Vamos a echarla toda Porque como tenemos Tres barcas de berenjena Cuatro Cuatro Son cuatro Sí, son cuatro Y si estamos Todo eso nos va a sobrar ¿Vale? Nos quedamos con eso Tú ves Y el otro se queda A través de la mesa Ok Lo que sobra normalmente Cuando tú descongelas un producto Ajá Y te sobra No hay que volver a meterlo en el congelador Consejo Por ejemplo A mí me ha sobrado una carne picada Ya está descongelada ¿Cómo tengo que hacer para conservarlo? Igual tú dices Mañana o pasado Le pongo papel film En la nevera No en el congelador Ya no se puede volver a congelar El producto que está descongelado Se puede volver a descongelar Porque ya pierde la propiedad Y si lo vas a congelar Y te congelar Va a tener problemas luego Ok Y ese es otro consejo Para los cocineros Y es muy buen consejo Sobre todo Para los cocineros de casa Las amas de casa Y los amos de casa Sí Pero ahora Para la hostelería Y lo grande Su superficie de restauración Las comidas No se pueden mezclar En la cámara Por ejemplo Si tenemos un pescado En una cámara Sí Esa y me acaban No podemos poner Pollo Antílope Antílope Y no sé qué No Siempre hay que separar Esta cámara para pollo Esta cámara para pescado Esta cámara para el otro ¿Por qué? Porque luego Los olores De esos productos Cuando se cruzan Están en el mismo sitio Que crean problemas De salud Ya Consejo Ahora Esa que en casa Es muy difícil Vamos a intentar Separarlo también Si se puede ¿Cómo? Poniendo barreras De 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 Láminas En el congelador Para que no se No se choquen No se choquen Ni eso Ok Es muy importante Muy bien Los cocineros También que trabajan No solo cocinar Sino cuidar De la salud De la gente ¿Tú ve qué pintas Tienes eso? Sí Ahora vamos a buscar Una cucharita Y vamos a probar Cómo está la carne El sabor y todo Ok Pero antes de probar La carne Cómo está Ay se me ha caído El trapo Antes de probar La carne Cómo se nos ha quedado Les daré tiempo Espacio Para que ustedes En casa Recuerden Todos los ingredientes Que hemos ido Preparando Todos los ingredientes Que hemos ido cortando Para hacer Nuestra salsita Para rellenar Nuestra berenjena Mientras tanto Yo voy a buscar Una cuchara Para probarlos No, no está buenísimo No es cierto ¿No? No Está delicioso Sabroso ¿Ves cómo se está Quedando un poquito Herviendo ya Herviendo sin nada De líquido Y nada Vamos a echarle Un pelín De nuestro tomate Frito Garcero Ok El famoso tomate Mira Me voy a la cámara ¿Ves? Es un tomate casero A ver Mientras lo he hecho Lo vamos viendo Tú un poquito Va poniendo Un cuerpecito De estos Claro Y que consta Que el tomate Lo ha preparado Nuestro chef Es un tomate Frito No de bote No Casero Muy bien ¿Ves cómo va todo? Muy bien Yo lo veo muy bien Vale Entonces Vamos a poner Vuelta así ¿Ves? Eso ya está a punto El caramelo Sí Y lo quitamos Lo sacamos En el fuego Y vamos A la mesa Ok Aquí Lo sacamos ahí Lavamos las pucharas Lo vamos a utilizar ahora mismo Ok Tengo que ir al horno Al horno Al horno Al horno A ver cómo Eso sí Eso sí Ahora sí Ahora sí Qué bien que quedó Nuestras barquitas Nuestras barquitas Ya están cocidas Ya están La barquita Mira Mira qué aroma Desprende Mira qué ¿Tú ves? Cómo huele Huele que alimenta Ahora Y cada vez que dice huele que alimenta Me da ganas de comer Ahora Vamos a coger Nuestras famosas pucharitas Ya como están las barcas Y la verdad están Ya Sí Tú las ves Ahora vamos a rellenarlas Ok Como está muy caliente No lo vamos a tocar Porque si no te vas a quemar Claro Entonces Así Cogemos Vamos rellenando ¿Tú ves? Cuando uno no esté rellenando Lo vas a aportar un poquito Para que se rellene bien Echa más ¿Tú ves? Siguiente Sube Ahí rellenando Con cuidado Que no se caiga Tú sabes que Si lo llenamos hasta arriba No llegamos a A buen puerto ¿Eh? Ya, ya Se va a hundir La barca esta En alta mar Se nos hunde la barca Vamos a hacerlo como Tiene que Eso tiene que ser Nosos chiguló Vamos a ir a pata O a nopón Tenemos que ir bien Sí Tenemos que ir bien Y seguros Seguros Que no nos ahogamos Ni nos hundimos Mira qué pinta Muy buenísimo Mira qué pinta tiene Ahora Para rematar un poquito De la faena Y darle más colorido A este tema Vamos a poner Nuestro famoso Tomate frito Tráemelo para él Y vamos a Echar un chorrito En cada valenciena Ok Un chorrito Así ¿Ves? Uno ¿Ves? Otro Probemos Otra valenciena Y ya está Otra merengua Vamos a este sitio Ok Ahora Lo último que nos queda Hemos hablado Es el queso rallado Ok Mira Aquí tenemos queso rallado Hay dos tipos Mira Si no lo tienes rallado Pasa al supermercado Busca el queso Ya no lo encuentras Compras el queso Luego lo utiliza Lo rallas Con el rallado Ahí tienes queso rallado En ese aspecto Aquí ahora mismo Nos hace falta Entonces Como tenemos queso rallado Sí Lo dejemos Y un poco Pusamos Encima ¿Se ve? Ajá Estamos en el casi 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 ya Para Emplatar Emplatar Entonces ¿Qué hacemos? ¿Echamos un vistazo a la femenina? Sí ¿Qué te estás pidiendo? Se acabe el error Y en voz alta ¿Y eso que lo dicen en voz alta? No A ver Cuidado Que tú quemas ¿Sí? A ver 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 Y si ¿Eh? Ajá Mira que es minta Buenísima Sí Buenísima Están doraditas Lo podemos dejar más tiempo Pero ya está bien ¿Tú ves? Se ha fundido el queso El fundir el queso es eso ¿Tú ves? Se derite Sí Entonces se ha fundido el queso Entonces La verejina ya está a punto de camarero Para coger un tenedor y un cuchillo ¿Sí? No No está a punto Está a punto de Raquel Para que Raquel lo Entonces Vamos a hacer lo siguiente Emplatar Y Nos vamos a la mesa A la zona de comer Gracias Agua por favor Bueno Aquí están Nuestra hiel Berenjena Revuelta Aquí tiene buena pinta Sí ¿Verdad? Les diría que este lugar Para comer es suave Tranquilo Con una fuente al lado Una brisa fresca ¿Qué significa todo esto? Que la comida en el estómago Será súper original Así que Coman conmigo Y yo les digo Buen provecho ¿No? Sabroso Sabroso Y les esperamos En el próximo día Y les esperamos